A ver, mi infancia fue una infancia muy feliz y considerando cómo está yendo ahora el mundo, diría yo una infancia privilegiada, en el sentido que nací, me crié a orillas del Mediterráneo en un pequeño pueblecito de Calabria y ahí me quedé con toda la familia hasta los 18 años y estuve rodeada de muchos amigos, de muchas familias, siempre tuve un entorno muy sano alrededor mío. Cuando ustedes me han propuesto de hacer esta entrevista, en los días inmediatamente sucesivos, retomé contacto con una compañera de la escuela primaria, entonces se está hablando de una compañera de hace más de 30 años con la que habíamos perdido el contacto y la primera pregunta que me hizo fue si había conseguido convertirme en historiadora del arte. Entonces, aunque no tengo una anécdota científica, evidentemente este deseo de convertirme en historiadora del arte debe de haber sido algo ya presente en la época de la infancia, si después de 30 años una persona todavía se acuerda de esto referido a mí. A ver, me dediqué a la investigación gracias a un grupo de profesores y profesoras que me han inspirado justamente durante mi Erasmus en la Universidad de Zaragoza, gracias a los cuales entendí que podía ser una buenísima salida profesional dedicarme a algo que me gustaba tanto como la historia del arte a través de la investigación. Así que gracias a los méritos que conseguí tener en los años inmediatamente después del doctorado, conseguí un contrato de investigación que me dio la posibilidad de empezar esta larga carrera que ya dura desde hace más de 13 años sin interrupciones. Yo me dedico en primer lugar a la historia del arte y trabajo las relaciones artísticas gracias a la pintura y a la escultura que se han establecido entre Italia y Chile en un banco cronológico muy concreto que es el siglo XIX. Entonces, para darnos un poco cuenta, yo estudio por ejemplo los artistas que desde Italia se movieron a Chile y al revés desde Chile a Italia y en este movimiento cuál ha sido la aportación tanto a la historia del arte nacional como a la internacional porque cada vez que se mueven, cada vez que un artista se mueve de un país a otro entra a formar parte de otro sistema de las artes nacionales. Entonces, de alguna manera ver en este va y ven cuáles son las influencias, cuáles son las transferencias artísticas que se actúan en pintura y en escultura. A las jóvenes lo que les quiero decir es que no se dejen encasillar en lugares o roles que no le pertenecen de expresar siempre su opinión libremente, aunque cuando a veces nos podemos tener la impresión de que esto pueda llevarnos a situaciones incómodas o a cierto tipo de marginación. Así que expresarse siempre. ¡Gracias!